Yo te lo digo Hi, open mic, semana 77 Soy el usuario Jesús LNRS En compañía de Armando LNRS En esta oportunidad voy a interpretar la canción Lo que te toca Original de Gloria Trevi Las cosas malas a veces convienen De los fracasos es de donde aprendes Así es, todo es como un juego Como ves, a veces ganamos, perdemos Lo que se quiere No siempre se tiene Y lo que esperas No siempre te llega Qué más da La vida no es justa Pero igual El reto es la aventura sin final Si tienes mucho puede que lo pierdas Y si no tienes puede que te llueva dinero Como un diluvio del cielo Familia Para llevarte a la ruina La vida es una ironía Amores Que encienden Tienes grandes pasiones Amigos Amigos Que luego son enemigos Lo que te toca Tú no lo escoges Siempre buscamos Cómo ser felices Pero son pocos Los que lo consiguen Vale más Vivir algo intenso Y después Si se va Nos queda El recuerdo Lo que se quiere No siempre se tiene Y lo que esperas No siempre te llega Qué más da La vida no es justa Pero igual El reto es la aventura sin final Si tienes mucho puede que lo pierdas Y si no tienes puede que te llueva dinero Como un diluvio del cielo Familia Para llevarte a la ruina La vida es una ironía Amores Amores Que encienden Grandes pasiones Amigos Que luego son enemigos Lo que te toca Tú no lo escoges